Hola, muchas gracias por estar aquí. Muchas bendiciones. Vamos a ver qué mensaje tiene el Arcángel Miguel para ti en estos momentos. ¿Qué tiene que decirte nuestro amado Arcángel? Él dice que hay cosas que tienes que empezar a soltar. Puede ser que alguien te esté poniendo controversia, conflicto. Él dice que cuando lo hagas o dejes de reprimirte, tú vas a empezar a brillar. Aquí veo que va a haber como algún tipo de crecimiento o éxito en tu vida y vas a tener lo que mereces. Vas a llegar a tu meta. El Arcángel Miguel dice que te sientes observado. Puede ser que alguno de ustedes se siente acosado o se siente como que no le dan la oportunidad que merece en el área de trabajo. Él dice que tú te has dedicado bastante y que tomes un acto de fe en una idea que tienes o en algo que te van a ofrecer. Puede ser que alguno de ustedes quieran irse de un empleo hacia otro o quieran hacer un cambio en su vida. Veo que van a poder hacerlo. El Arcángel dice que tú vas a estar con energía radiante. La energía radiante es de ver tu propia luz, también tu propia capacidad y de menos dudas internas. Él dice también que vas a encontrar paz. Aquí veo que hay mucho entusiasmo en algo que vas a recibir que tiene que ver con documentos. Es como rehacer tu vida o reinstalarte. Él dice acepta lo que no puedes cambiar y empieza a moverte desde ahora hacia tu triunfo. El Arcángel Miguel quiere que sepas que tú vas a poder descansar y vas a poder disfrutar de los frutos de tu trabajo. Que la suerte viene por medio de una comunicación que te prepares para recibirlo. Esto puede ser un caso legal que ganes, un empleo nuevo, una nueva posición. Veo un crecimiento. También veo una situación que has esperado por más de un año que vas a recibir. Puede ser que lo presintieras el cambio, pero no lo veías materializarse. Aquí veo que vas a cortar de tu vida algo y eso va a provocar un gran cambio. Esto puede ser dejar detrás una situación, una persona o una cosa. Veo que hay algo que se termina y eso te transforma, te ayuda a que tu manifestación llegue. El Arcángel vuelve y reitera, corta de tu vida lo que no te sirve. Alguno de ustedes puede ser que esté terminando una relación o renunciando a su trabajo. El Arcángel Miguel quiere que sepas que hay una situación de energía donde vas a empezar a fluir y también donde tú vas a estar más feliz, te vas a sentir más completo. Alguno de ustedes no se sentía completo en el área emocional o no sentía como que tenían lo que merecían. Ahora sí viene esta satisfacción y transformación. Algún tipo de reunión y algún tipo de sorpresa. El Arcángel dice, es tiempo de pensar en ti, de cuidarte a ti y de enfocarte en ti como ser humano. Aquí veo que te pide que avance sin temor, caminar cada día con la luz del Arcángel. Él dice el rayo azul, lo cual lo identifica bastante. Él dice que tú vas a infundir valentía, confianza, fuerza y que no tengas duda porque la duda te hace tambalear. Él dice, vamos firme, vamos adelante, vamos a triunfar. Así es que declara esto todos los días. Vamos firme, adelante y a triunfar y así será. Bendito.